muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game en este vídeo vamos a seguir analizando la última temporada estrenada de la que se avecina la temporada número 13 con esta nueva entrega de la que se avecina temporada 13 así ha sido donde vamos a analizar la evolución de los principales personajes de la serie y en este vídeo toca hablar del personaje de coque pero primero como siempre dentro intro bueno chicos pues como os he dicho antes vamos a analizar cómo ha sido la evolución del personaje de coque durante los 8 episodios de la temporada número 13 de la que se avecina para ver si el personaje ha mejorado se ha mantenido o empeorado con respecto a temporadas anteriores si no queréis perderos el próximo vídeo ya sabéis suscribiros al canal activar la campanita espero que también le dices un fuerte like y que nos dejéis en comentarios qué opináis sobre el personaje de coque en esta temporada bueno vamos a comenzar con que nacho reguerra os vuelva a ser coque por supuesto en este caso volvemos a tener al mismo actor interpretando al personaje algo que normalmente no ocurre aunque bueno ya veremos en la temporada número 14 que ya sabemos qué va a ocurrir con el personaje de greta pero bueno también por cosas de fuerza mayor hay que hablar de esa trama sin duda que es la recaída de coque en las drogas cuando antonio se encuentra con coque en el primer episodio de esta temporada le descubre haciendo malabares en un semáforo para conseguir dinero ya que dice que recayó de nuevo en las drogas y que de esa forma perdió toda su herencia la verdad que yo lo he dicho varias veces y lo voy a decir las veces que haga falta es una trama que a mí no me gustó absolutamente nada creo que había mil y un formas de explicar cómo coque podía haber perdido en este caso su herencia cómo lo podía haber hecho o sea había mil formas de poder decirlo podía haber sido en esta ocasión que a lo mejor pues había perdido todo su dinero porque la habían timado con un supuesto negocio que en realidad no era así que a lo mejor pues se había vuelto aunque sea adicto durante un tiempo a la estrada pero cosas así pero yo más o menos un poco lo del negocio pero que recaiga de nuevo las drogas con el tiempo que llevaba coque en este caso sin drogarse la verdad que es una trama que yo no hubiese puesto y que a mí al menos me parece que hace involucionar en este caso al personaje nuevo conserje de contubernio 49 la verdad que me parece muy bueno por una parte y por otra no os voy a decirlo la verdad que yo echaba menos al personaje de coque como conserje la verdad que me parece muy acertado le tuvimos sin ser conserje prácticamente la temporada número 10 que se fue de vacaciones en la temporada número 11 que fue cuando le despidieron en la temporada 12 es decir llevamos tres temporadas sin ver a coque como conserje oficial de la serie bueno del edificio en este caso de la serie mirador de montepina y la verdad que por una parte me hace ilusión que coque vuelva a ser otra vez el conserje porque es un poco como el conserje más clásico que ha tenido la que se adecina por otra parte es un poco repetir de nuevo las tramas que ya había tenido coque al ser de nuevo conserje por una parte ahí es como un punto intermedio la verdad que me ha gustado mucho la trama intentando que los vecinos que hay ya en contubernio 49 no le descubran no descubran que ya fue conserje de esos vecinos que han llegado nuevos del antiguo edificio esa trama la verdad que me ha parecido interesante y también la trama que se va a vecinar que es la de que va a ser el topo de greta en la próxima temporada eso yo creo que va a ser una temporada o sea una trama pero muy interesante yo en este caso diría que el personaje de coque no ha evolucionado mucho en esta temporada ha estado muy muy en stand by por decirlo así con tramas que no me llegan a llamar del todo y con tramas a lo mejor un poco más repetitivas con respecto a temporadas anteriores espero que tenga tramas más interesantes en la temporada número 14 que por supuesto lo comentaremos aquí y dejándose en los comentarios recordad que os ha parecido el personaje de coque en esta temporada bueno chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y recordad que el entretenimiento continúa en youtube redes sociales y podcast así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again chao chicos